¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo a ese niño que llega tarde a casa? ¿Qué no daría yo por escaparme a un cine de veras? ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escaparme a un cine de veras? ¿Qué no daría yo por escaparme a un cine de veras?